Buenas tardes profesor, el día de hoy voy a exponer el caso de Conterman y empezaré con los hechos incurridos. En lo que había iniciado después, empezaré empezando desde ahí. En 1960 y 1962 habían creado esta sustancia que se llamaba la palidomina, lo cual era muy consumido por las mujeres estantes. Así que retrocediendo en el tiempo, en 1955 los ensayos clínicos se habían realizado excelentemente y lo cual le dieron más importancia a lo que también les había dado una mano lo que es en el año de 1956 el departamento de otra región de que tenía que ver más sobre saber este medicamento. Después de 1957 se generaron lo que eran las demás comercializaciones, en transportar en cada uno de los 40 países para que tuvieran este medicamento. En 1960 había ocurrido lo que era este hecho lamentablemente por el neurólogo Bosch, que había descubierto que estas mismas sustancias que consumían ellas eran tóxicas y aparte de que formulaban lo que eran las malas formaciones de los fetos. Ya por el año de 1900, en lo que también antes de lo que había formulado era la Administración Sanitaria de Estados Unidos, en donde habían rechazado lo que había rechazado de lo que era de su solicitud, al momento de que había escuchado esas mismas sospechas o esas mismas cosas, y lo cual ya no quisieron contribuir más con ellos. Ya por el año de 1961, también resalta lo que es en un artículo una pedriatra que se llamaba Olive, y otra Lent, de que esta misma sustancia no era tanto el producto de que se podía consumir a ese mismo resultado, y lo cual como que no dieron una opinión, bueno, no dieron algo más concreto, y ya por el año de 1961, 77, ya se había formulado que la fiscal había presentado lo que era ya de los millones de casos que había recolectado, y aparte de realizar lo que era de las investigaciones de estas mismas diligencias, sobre esta misma empresa que estaba ocasionando lo que es de toda la distribución de este mismo medicamento, que se habían presentado de 4.000 a 8.000 de estos casos que se estaban dando de estas muertes, y otros 2.800 que lograron sobrevivir, bueno, que se logró sobrevivir. Pero, aún así, al momento de que también ya habían participado ya lo que es en un juicio oral, que había prohibido más este caso, es por el juicio oral que hubo 3 jueces, y aparte 20 de paz letrear, en donde en cada uno de ellos, al momento de que le habían dicho más el sustento de los testigos que habían consumido este mismo medicamento, fue conllevado a que esta misma realización, fuera de que le hicieran una reparación, una indemnización de todo el año que habían coccionado. Pero, aún así, rechazaron lo que eran todos los cargos, y que simplemente iban a hacer que ese mismo dinero, que era de 100.000 millones, era dado para simplemente a los, a ellos que iban a hablar sobre una fundación, una fundación sobre que iba a ser llevado sobre los niños, que tuvieran esos mismos ponentes. En otros casos que también quiero topar, es sobre la tipicidad abstracta, de las naciones entre la actuación, antes del nacimiento, y otra es la relación causal del medicamento, entre las gestantes. Entre una de ellas, había contribuido bastante en lo que es, de que si, lo que es así en penopera natal, y que esté consumiendo este producto, y todo lo demás, se realice dentro del feto. Y de acuerdo de ese feto, y si el bebé nace con esas malformaciones, se le podría considerar lo que es, de lo que también ha estado abordando, sobre los delitos del aborto, al no tener, bueno, de que las madres no quisieran que tuvieran esa complejidad, próximamente, lo que es a sus hijos. Y otra de lo que es, de la relación causal, de este medicamento, es porque ya había mencionado antes, y de la tipicidad abstracta, es de las lesiones, de la actuación, antes del nacimiento. Si se ocasionaron, lo que es, de este mismo medicamento, que todavía no se concierne, si es cierto, o no probablemente, de que haya ocasionado, estas mismas lesiones, y que esto, bueno, hayan provocado, lo que son de los abortos, constantemente. Lo que van a confirmar, lo que es, de estos tres, que es, los mismos pensadores, jurisconsultos, que en uno de ellos, es Armin Kaufman, otro es, el otro es Morofan, y también Pupe. En uno de ellos, lo que había confirmado, es de que Armin, en lo que eran de las actuaciones prenatales, prenatales, era en todos los, de al momento, de que lo seguían mencionando, de que si al momento, de que un feto, esté concebido, lo que es, bueno, en la panza de la madre, de todo ese proceso, y que después, al momento, de que haya nacido, ahí sí se puede producir, lo que es el daño de la lesión. Lo que también confirma, de que Grover, también lo confirma, con la tipicidad, de que si este daño, o no, puede ser ocasionado, como una lesión muy grave, y que se puede existir, lo que es estas lesiones. Pero aún así, en todas estas circunstancias, Morofan, dice, que si tiene un mal funcionamiento, su órgano, o que, simplemente, al momento de que nazca el bebé, ya tenga esas malas formaciones, y que, bueno, se le haya conseguido, posiblemente, se le podía dar, una ley causal. Pero todo esto, lo LG, y más, lo que es con la cámara, y el tribunal, habían afirmado, de que sí, constantemente, de que sí estaban, en conformidad, al menos, por el, de cámara LG, que estuviera, más compatible, con la afirmación, que decía, Amen Kau, y que el tribunal, que había dicho, de que solamente, sí se podía dar, este mismo supuesto, a que sí, se podría ocasionar, estas lesiones, y que pudiera ser válido, a lo que se han, estado ocasionando, anteriormente, esos hechos. Pero, en lo que, no estaba de acuerdo, era, Amen Kau, ya que decía, de que, para que pueda evaluar, esa situación, o para que pueda, determinar esto, es simplemente, por un reconocimiento, general, de todas las circunstancias, que han pedido sucediendo, ahí, recién, se puede considerar, como si fuera, una ley causal, ya que, en esto, en lo que decía, anteriormente, de que, si, en ambos casos, en lo que también, Marfan, dice, de que, también, está igualmente, de conforme, con él, y, lo cual, al final, de que, de todo esto, es, que, el tribunal, al, el tribunal, reflexiona un poco, y dice, sí, o sea, para poder determinar, y no sea, simplemente, un supuesto, tengo que ver, de que haya sido comprobado, absolutamente, para poder determinar, esta ley causal, y, lo cual, en estos sucesos, que se ha venido dando, de poco a poco, al transcurso, fue que, dejaron lo que era, en la, el tribunal, lo que había decidido, de que, y también, de lo que había recordado, era, Armin Kaufman, de que, si se ocasiona, lo que son, de los daños, de lo que son, de los delitos, de abortos, de las, de los delitos, de abortos, de las gestantes, dice, que no se va a poder, producir, tanto, en ellas, ya que, en esto mismo, como ha sido ocasionado, no se le va a poder, funcionar, ni nada, en lo que el tribunal, deduce, de que, si, en verdad, no se ha comprobado, por completo, no se ha deducido, de que haya sido, el producto, de estas mismas cosas, porque, otros, farmacólogos, o médicos, que hayan hecho, más, por decir, más investigaciones, para poder determinar, quién sí mismo, ha podido, ocasionar, porque, en eso, de que, también, en lo que es, es de que, si estas mismas conductas, al menos, del empresario, de que, ha sabido, o sea, ha tenido conocimientos, de las sospechas, que anteriormente, han dicho, de lo que ha ocasionado, ese mismo, ahí, se ha podido generar, lo que es, una imprudencia, y tanto así, que, ha sido producido, el tanto, de cada uno de ellos, en de que, si se haya ocasionado, a las finales, lo que es, en la ley causal, en la parte general, de esto, pero, no ha sido comprobado, en su completo, ¿por qué motivo? porque puede ser, de que las madres, al momento, de que hayan ingerido, ese medicamento, o cualquier cosa, simplemente, haya sido, por, ya sea por genes, o sea, por, simplemente, de que, no ha estado, alimentando bien, en lo que es, en cada uno, de sus nueve meses, de su gestante, que ha estado la madre, o simplemente, otras razones, que han podido ocasionar, pero, no ha sido, el 100%, de que haya ocasionado, ese mismo medicamento, y por lo que, en esta misma, aunque, sí ha dañado, lo que es, el bien jurídico, de lo que vendría siendo, de las, de estos mismos fetos, y todo lo demás, relacionado, y que sí relaciona, lo que es, una ponderación de intereses, muy relevante, en, a las finales de cuentas, simplemente, no se ha dado, un objetivo completo, como nuevamente, lo sigo recalcando, pero, en lo que se ha llevado, a cabo, al final de todo, es, que, simplemente, se ha, se ha dado, lo que es, el principio, de lo que vendría siendo, lo que es, el principio fundamental, que es, de la propia, de la salud, antes y después del nacimiento, y otra, es, que estas mismas, relaciones causales, hayan sido determinadas, aunque, sí, se han dado, debo reiterar, sí, se han dado, pero, no se ha dado, a comprobar, por completo, si ha sido, causante, de este daño, este mismo medicamento, de la palidonina, ya que, nuevamente, recalcando, de Armin Kaufman, dice, de que, estos principios, de lo que es, de lo político-jurídico, es, de que, esta misma, lo que era, del código penal, de Alemán, es, de que se ha dado, a sus últimos límites, en tomar, en todos los arregazgos, que se han venido, anteriormente, de que, si se podría dar, lo que es, anteriormente, de ese aborto, y lo cual, no se puede, simplemente, está permitido, por ciertas circunstancias, y, también, de que hayan dado, lo que es, de cada uno de ellos, en su punto de vista, pero, dando en razón, de que, estas mismas, hayan sido, de que, a las finales, se hayan dado, estas mismas, razones, de que, la, la misma, las mismas, ingestaciones, que, lo que vendría, siendo el caso, de Contergan, se haya realizado, o que se haya completado, a concluir, estas mismas, circunstancias, y, lo cual, habían determinado, de que, posiblemente, nuevamente, se podría abrir, este caso, por un proceso, más judicial, y, a las finales, se pudiera hablar, una era, de la teoría, del delito abstracto, de la teoría, del abstracto, eso sería todo, y, muchas gracias, profesor.